Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, os traigo la nueva colección Aura de Mercadona. Si queréis ver todo lo que trae esta colección, quedaros a ver el vídeo porque empezamos. Y bueno, mis chicos y mis chicas, como os acabo de decir en la intro, Mercadona, que esto es que ya no se puede aguantar. Madre mía, el señor Reutz, ¿cómo está? ¿Está que se sale? No hace más que llegar cosas y cosas. Y no teníamos suficiente con la colección Poem que ahora llega la colección Aura. Madre de mi vida. Esta es un poquito más pequeñita, más reducida, menos productos, pero aún así, por favor, no vamos a dejar todo lo dinerito, esto no puede ser. Así que nada, os voy a informar, os voy a ir dejando las imágenes por aquí de lo que va a venir. Además también de otras cositas que es que también, como os digo, es un no parar. Pues esta colección, como os acabo de decir, se llama Aura. En teoría viene entre hoy y días más adelante, o sea, entre esta semana. Ya sabéis que en Mercadona hay unos que llegan antes, otros llegan después, pero más o menos en estos días va a ir llegando ya a tienda física. Y va a contener una paleta de sombras, como veis aquí, que no es de sombras, es de rostro. Tengo por aquí toda la información en el teléfono. Traen sombras para los ojos. También va a contener un colorete, un iluminador y un bronceador. O sea, que es todo en uno y además es una paleta bastante chiquitita. Os voy a dejar por aquí la imagen, como os estoy diciendo, pero debe ser una paletita así de chiquitita. También me parece que es con nueve sombras, si no estoy equivocada, dejarme que vea la imagen, pero sí, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, con siete sombras y serían cuatro sombras para los ojos. Se ven dos mates y dos satinadas, por lo menos es lo que veo aquí en el dibujito. Se ve un colorete abajo, luego un bronceador en el lado y un iluminador también arriba. A ver, la paletita por fuera se ve muy bonita, así toda rosadita. Y va a tener un precio de siete euros con cincuenta. Luego también vienen dos brillos de labios, que los brillos de labios me parece que son preciosísimos, pero preciosísimos. Bien, el brillo de labios es 01, que sería así como transparente y con destellitos. Me parece súper bonito, además el packaging súper chulo. Lip Gloss, Aura, me parece súper bonito. Luego vendría también el brillo de labios 02, Astral, que este es como un rosita, también con destellitos, pero me parece en la imagen como con muchos destellitos. Así como han sacado también el glitter este de Poem, que parece que tiene un montón de destellitos de diferentes tonalidades, me parecen súper bonitos. Alguno de estos seguro que va a caer. Y luego viene el famosísimo polvo de hadas también, que me parece el packaging súper bonito. El Fairy Tooth pone aquí y me parece que es súper bonito. Todo el packaging así en rosa. Los Lip Gloss, deciros que van a costar 5 euros. Y el polvo de hadas, que también deciros que es corporal, además de para ponerlo facial, pues pone corporal también. Y va a costar 6 euros. Y esta sería la colección que llega a Mercadona. Preparad los bolsillitos. ¿Vais a picar con algo? Yo seguramente que con algún brillito del labio sí. Porque es que me encantan. Me encantan. Bueno, los brillitos del labio, los coloretes, los labiales, todo. Ya os dije en uno de los últimos vídeos que con todo no se puede. Porque a ver, la paleta sí es bonita, pero tampoco es algo del otro mundo. Son tonos que los podemos tener en otras paletas. Y no hace falta gastarse 7 euros 50. Que si tú te los quieres gastar, gástatelos. Yo no te voy a decir nada. Pero que bueno, que la colección es muy bonita. Luego pasando ya a la sección de caballero de la perfumería. Pues trae un lote, el Bulldog. Que es un lote de barba para hombre. Que va a contener un champú para barba. Dos en uno de 200 mililitros. Un aceite también para barba de 30 mililitros. Un bálsamo para barba de 75 mililitros. Un peine y un neceser. Todo por 20 euros. Ahora que ya vienen las navidades. Pues para regalar. Está súper bien estos lotes. Y bueno, este sería el mini vídeo express. Porque os quería, he podido conseguir las imágenes. Y digo, pues se lo voy a enseñar aquí a mis chicos y mis chicas. Que estén informadas. Que la próxima vez que vayan a Mercadona a comprar. Se van a encontrar con esta colección. Y con muchas cosas más. Porque cada vez que más es una sorpresa. Como ayer que os colgué un vídeo a última hora. Porque a última hora entrego la página de Mercadona. Y vi serum de micro cápsulas. Para regenerar la piel. Y yo digo, ep. Digo, pues venga. Que me pongo en el escritorio. Me pongo con el portátil. Y les cuelgo a mis chicos y mis chicas. Este nuevo serum. Que además tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Últimamente los serums y las cositas de Mercadona. Se están poniendo las pilas. Y las están haciendo bastante buenas. Con ingredientes súper buenos. Así que yo seguramente que pique. Seguramente. Y con algún brillito de labios. De estos de la colección Aura. Seguro que también. Bueno mis chicos y mis chicas. Pues hasta aquí este mini vídeo express. Como os acabo de decir. Ahí tenéis toda la información. Todas las imágenes. Ya vosotros y vosotras. Ya sabréis lo que haréis. Dejadme en comentarios. Si vais a picar con alguna cosita. Que yo también lo quiero saber. Y si yo pico con algo. Pues también lo vais a ver aquí. En el canal. No preocuparos por eso. Que os mando muchos besitos. Que si os ha gustado este mini vídeo. Que me regales tu like. Que te suscribas también al canal. Y que me sigáis en las redes sociales. Y que muy prontito nos vemos. En un siguiente vídeo. Seguramente porque Mercadona. Es un no parar. Mil besos. Se os quiere a todos. Chao.